Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con todo este ambiente y con todo este movimiento que gira alrededor del sentimiento que están haciendo en muchísimas personas acerca de ser emprendedores, acerca de ser independientes, acerca de construir algo propio, de tener un negocio propio últimamente el tema del emprendimiento es tendencia, para la mayoría de los jóvenes y eso esperaría yo de corazón para la mayoría de los jóvenes trabajar toda la vida para otra persona con el único objetivo de ganarse un salario y al final conseguir una pensión, para la mayoría de los jóvenes tal parece que esta ya no es una visión del futuro y del presente que ellos quisieran vivir para muchos jóvenes hoy en día lo ideal es emprender, lo ideal es hacer negocios, lo ideal es construir algo propio lo ideal es construir capital, lo ideal es crecer y expandirse sin embargo en el campo del emprendimiento, en el campo de los negocios y también en el campo de las inversiones no todo es color de rosa, en realidad los resultados solamente llegan hasta el final al final de un proceso que todos tendremos que recorrer hasta llegar a la consistencia en el campo de las inversiones la consistencia llega cuando la mayoría de tus decisiones son satisfactorias son convenientes y te llevan a resultados positivos en el mundo de los negocios la consistencia lo que quiere decir es que el negocio que tú has creado y por el cual te has esforzado y te has arriesgado ese negocio comienza a tener vida propia, comienza a facturar, comienza a moverse comienza a ponerse en marcha, incluso y es lo ideal incluso sin tu presencia porque tienes un equipo o porque tienes un sistema que hace que ese negocio se mueva y empiece a generar ingresos de manera sistemática pero como acabo de decir los resultados, las mieles, las cosas buenas de emprender solamente llegan al final del proceso ¿cuál es el problema? que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a durar este proceso a menos que los negocios que estemos creando sean disruptivos o sean un pelotazo o sean algo increíble en lo cual todo el mundo quiere participar o que ha desarrollado un producto o servicio que todo el mundo quiere comprar a menos que estas sean las circunstancias o las características en términos generales la realidad para la mayoría de los emprendimientos y de los negocios es que transcurrirá un tiempo antes de llegar a la maduración y por supuesto antes de llegar a los resultados antes de cosechar primero tendremos que pasar mucho tiempo sembrando porque en realidad emprender consiste en eso emprender consiste en sembrar, 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 sembrar servir, hacer, sembrar, servir, hacer, aprender sembrar, servir, hacer, aprender y claro, como no sabemos cuánto tiempo va a durar ese proceso allí es, atravesando este valle de la muerte cuando la mayoría de los negocios fracasan pero los negocios no fracasan precisamente porque sean malos negocios o porque tengan malas perspectivas de futuro la mayoría de los negocios que apenas comienzan fracasan o terminan fracasando porque sus líderes, porque sus gestores, porque sus fundadores no reúnen las cualidades o las calidades necesarias para atravesar ese valle de la muerte y estas cualidades y estas habilidades y estas destrezas tienen que ver en su mayor parte con cuestiones relacionadas con el carácter y con la fortaleza mental y en ese sentido a todas estas personas que quieren emprender no con el ánimo de bajarles la moral o decirles que ellas no lo pueden hacer porque en realidad si lo pueden hacer sino que tienen que ser conscientes de las cuestiones que a continuación voy a exponer a continuación voy a hacer algunas preguntas que van dirigidas hacia aquellas personas que sueñan con emprender que sueñan con ser independientes que sueñan con construir algo propio para que entiendan parte de aquello que necesitan para que estos proyectos y estos sueños no terminen en nada y la primera pregunta que todos nos deberíamos hacer cuando queremos comenzar a emprender es la siguiente ¿podrías sobrevivir financiera y psicológicamente siendo incluso más pobre de lo que eres ahora? muy seguramente si alguien pasa del empleo a desarrollar y a gestionar un negocio propio pasará algún tiempo antes de que este negocio genere facturación mientras tanto este proyecto y este negocio vivirá de tus ahorros vivirá del capital semilla que tú hayas logrado acumular y por supuesto que de tu parte esto requerirá reducir la calidad de vida que probablemente ahora tienes de tu parte esto requerirá reducir costos y gastos abrocharte el cinturón y esto significa en esencia ser más pobre en apariencia de lo que ahora eres ¿estarías dispuesto a esto? porque emprender no es la visión idílica que se observa muchas veces en internet o en la televisión donde los emprendedores van en auto de lujo con chicas guapas y vistiendo a la última moda emprender al principio es pringar emprender al principio es picar piedra ¿estás dispuesto a esto? la segunda pregunta que te quiero hacer es la siguiente ¿podrías trabajar individualmente sin el apoyo de otros? para muchas personas es importante que las aplaudan cuando tienen un logro en el caso de los emprendedores el trabajo de los emprendedores es muy solitario de hecho es en la penumbra, es en las noches, es en la madrugada, es cuando nadie los ve y hasta que no hayan resultados, hasta que no se comience a generar dinero y hasta que el negocio no empiece a tener un relativo éxito por supuesto que no habrán aplausos y por supuesto que en la mayoría de las ocasiones no recibirás el apoyo de nadie y te tendrías que preparar para que incluso personas muy queridas de tu familia o amigos o colegas te den la espalda porque te verán como un bicho raro pero más importante que esto incluso al principio no tenemos el dinero para contratar a personas o para delegar o para realizar una división óptima del trabajo en muchas ocasiones el emprendedor tiene que comenzar haciéndolo absolutamente todo ¿Estarías dispuesto a pasar por este tipo de situaciones y de circunstancias? la tercera pregunta va en el siguiente sentido ¿Realmente quiero aprender sobre temas que tienen que ver con el marketing las ventas, la contabilidad o las operaciones? esto te lo tienes que preguntar porque los conocimientos que tiene que tener un emprendedor deben ser integrales yo tengo que saber de fiscalidad para no pagar más impuestos de los que debería pagar o no meterme en cosas para las cuales no será difícil que consiga los permisos tengo que aprender de marketing y de ventas porque emprender es vender y sobre todo tengo que aprender de marketing online y la utilización óptima de redes sociales por ejemplo yo soy economista tengo una maestría en administración de empresas y me dedico a las inversiones pero con Experium yo me he tenido que convertir en un experto en marketing online y en el uso de redes sociales lo tuve que hacer porque entonces no habría otra forma en la cual Experium hubiese podido llegar a prosperar en internet ¿estás dispuesto a salirte de tu zona de confort intelectual? incluso ¿estás dispuesto a aprender cosas que no te gustan? esta es una pregunta importante la cuarta pregunta es esta siendo honestos ¿quiero triunfar siempre? para ti no sería más fácil pasar desapercibido hacer parte del montón que los focos no estén sobre ti que todo el mundo no esté pendiente de lo que tú haces piensas o logras ¿en realidad quieres triunfar? ¿serías capaz de aguantar el triunfo? ¿de soportar el triunfo? ¿aguantarías que personas muy cercanas se aparten de ti porque no soportan que tú tengas éxito? ¿tienes el carácter para esto? la quinta pregunta es esta ¿me siento cómodo delegando tareas a otros? los emprendedores tenemos que comprender que gran parte de nuestro éxito depende de nuestra habilidad para conformar y para construir equipos pero sobre todo para atraer líderes a nuestro negocio el nivel hasta el cual llegue nuestro emprendimiento dependerá del tope de liderazgo nuestro y de nuestros otros líderes ¿somos capaces y tenemos la habilidad de delegar tareas en otros? ¿y por supuesto somos capaces de clonarnos en otras personas enseñándoles lo que nosotros sabemos? y en ese sentido va la sexta pregunta ¿seré un buen mentor? tendrás que ser un buen mentor ¿pero estás dispuesto a ser un buen mentor? ¿estás dispuesto a hacer lo que haga falta para que las personas estrellas de tu equipo reúnan o adquieran las habilidades necesarias para llevar las riendas de tu negocio? ¿estás dispuesto a enseñarles, a explicarles y a ofrecerles todas las herramientas humanas que seguramente tú tienes y que ellos deberían poder adquirir para poder en algún punto reemplazarte y permitir el crecimiento de tu emprendimiento? ¿serás un buen mentor? ¿reúnes las capacidades? y la séptima pregunta es esta ¿todavía quiero construir un negocio propio? con todos los rollos que te acabo de comentar ¿estás dispuesto a hacer lo que haga falta? ¿estás dispuesto a trasnochar, a estudiar, a madrugar, a hacer cosas que nadie quiere hacer a picar piedra, a pringar, a ser temporalmente más pobre que todo el mundo mientras logras los objetivos? y la octava pregunta que yo te quiero hacer va muy en línea con la primera pregunta porque indiscutiblemente, probablemente tendrás que atravesar el valle de la muerte y el valle de la muerte incluye tener que soportar humillaciones, burlas que las personas te digan que tú no puedes hacerlo que te digan que no, que te rechacen a ti, que rechacen tu proyecto que rechacen a tu producto en realidad tienes un carácter lo suficientemente fuerte para aguantar estas cuestiones tienes lo que hace falta para aguantar las humillaciones, las risas y las burlas o que te digan que no, o que tu producto o tu servicio es una porquería en realidad tienes el carácter que hace falta, tienes la personalidad cuántas veces aguantarás que te digan que no, cuántas burlas aguantarás, cuántas humillaciones cuántas veces serás capaz de soportar que te digan que no eres lo suficientemente inteligente o que no tienes el conocimiento necesario emprender creo que es un buen propósito de vida y es algo que, hombre, me encantaría que todo el mundo tuviese la iniciativa de emprender pero en realidad tenemos que desarrollar las habilidades y las cualidades para enfrentarnos a retos para los cuales no hemos sido educados y no hemos sido entrenados emprender no es un campo de rosas, es un campo de batalla pero principalmente es un campo de batalla con nosotros mismos es un campo de batalla donde pondremos a prueba nuestra mentalidad nuestro carácter y nuestra personalidad tenemos que entender todas estas situaciones que seguramente tendremos que vivir para tener la suficiente templanza y ser lo suficientemente fuertes para aguantar la tormenta, quedarnos hasta el final y por supuesto lograr los resultados recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles 26 de febrero con la emisión en vivo y online de nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales revisa el link que te dejaré debajo de este vídeo revísalo porque en este momento estamos en una promoción de preventa únicamente para los primeros 100 inscritos esta promoción de preventa incluye primero que todo un valor muy pequeño para el máster de libertad financiera acompañado de 3 seminarios que recibirás completamente gratis solamente para los primeros 100 inscritos revisa el enlace que te dejo aquí debajo revisa los objetivos, el contenido del máster revisa la propuesta académica, la propuesta de valor y la oferta económica y si esto encaja con lo que tú quieres aprender y sientes que con mi experiencia y conocimiento te puedes apalancar no lo dudes, inscríbete y nos vemos el 26 de febrero hasta pronto